Lentejas con setas Setas, caldo de verduras, vino blanco, salsa de soja, lentejas en remojo, aceite de oliva, cebolla, zanahoria y ajos. En primer lugar pelamos los ajos y los machacamos con la hoja del cuchillo. Pelamos la cebolla y la picamos finamente. Pelamos la zanahoria y la cortamos en tacos pequeños. En una olla ponemos a calentar aceite de oliva. Freímos un poco los ajos y añadimos la cebolla y la zanahoria. Pochamos ambos ingredientes hasta que estén tiernos. Cortamos las setas en trozos medianos. Añadimos las setas a la olla y cocinamos hasta que pierdan una parte de su agua. Escurrimos las lentejas y las lavamos. Añadimos a la olla el vino blanco. Cocinamos durante 3 o 4 minutos. Añadimos el caldo de verduras y las lentejas escurridas. Cocinamos durante 45 minutos o hasta que las lentejas estén tiernas. Al terminar la cocción, añadimos la salsa de soja y removemos. Servimos.